La República Dominicana presenta 52,855 casos confirmados de COVID-19 con unos 1,336 casos nuevos y 981 defunciones. En el boletín epidemiológico número 122, los casos activos suman 26,780. Los recuperados ascendieron a 25,094 y los descartados a 160,230 personas. La tasa de letalidad se sitúa en 1,86% y la positividad en 29,47%. Las muestras procesadas llegan a 213,085.